¡Hola chicos! Soy la profe Majo y hoy les voy a contar un lindo cuento. Este cuento se llama La oruga hambrienta. Pon mucha atención. En una noche oscura sobre una hoja había un huevo muy pequeño. El domingo en la mañana salió el sol y de ese huevito salió una oruga muy, muy hambrienta que decidió buscar comida y empezó a buscarla. El día lunes se comió una manzana. El día martes se comió dos peras. El día miércoles se comió tres higos. Y aún así tenía hambre. El día jueves se comió cuatro fresas. Y tenía hambre. El día viernes se comió cinco naranjas. Y todavía tenía mucha hambre. Así que el día sábado se comió un pastel de chocolate, un helado, un pepinillo, un queso, un salami. Y aún así tenía hambre. Una paleta, un pie de manzana, un salchichón, un cupcake y una sandía. Ese día tuvo dolor de panza. Atravesó una hoja buena y la oruga se sintió mucho mejor. Al siguiente día fue a buscar un lugar para descansar. Como ya la oruga era muy, muy grande, decidió construir una casa muy grande que se llama capullo. En ese capullo permaneció mucho, mucho, mucho tiempo. Hasta que un día decidió salir y ¡pum! Se convirtió en una hermosa mariposa. Y colorín colorado, esta oruga hambrienta se ha terminado. ¡Gracias!